El sermón de la montaña Y viendo cómo quiere llevarlos a plenitud en nosotros Cómo no estamos llamados a vivir a mínimos ¿Qué tengo que cumplir para probar? Sino a vivir en santidad Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto Es lo que quiere el Señor hacer en cada uno de nosotros Danos esta perfección y el amor Esta santidad Y ayer y hoy En el inicio del capítulo 6 de San Mateo Empieza el Señor hablándonos De cómo está llamada a ser nuestra relación con Dios Y es una relación que desde el principio Ayer lo escuchábamos en el Evangelio Es una relación De hijos con su Padre Ayer escuchábamos esto en el Evangelio Los que lo leéis cada día O vivís la misa todos los días y lo escucháis Justamente escuchábamos esto Tu Padre que está en lo escondido Tu Padre que ve en lo escondido Tu Padre que ve en lo secreto Te lo recompensará Utilizaba todo el tiempo esta expresión Y hoy concreta esta manera de orar Que ayer decía Entra en tu habitación Cierra la puerta Ora a tu Padre que está en lo escondido Y tu Padre que ve en lo escondido Te recompensará Hoy nos dice Cómo ha de ser esta oración Mirad es una lástima porque El peligro de las oraciones repetidas Es que podemos caer en una rutina Hasta el punto incluso De que nos resulten Entendeme la palabra Desagradables Desagradables en el sentido de Que cuando queremos rezar de verdad Cuando queremos entrar en una intimidad con el Señor Pues a lo mejor buscamos otras palabras O otras oraciones que nos gustan más Porque la tenemos como tan repetida Tan machagada que Escuchamos rezar un Padre Nuestro O rezamos un Padre Nuestro Y no conseguimos entrar en oración Por eso digo que es una lástima Pero es verdad también Que el repetir las oraciones Tiene algo precioso Y es que Cuando necesitamos recurrir a ellas No nos hace falta leerlas en ningún sitio Por eso es tan importante Que enseñemos a los niños desde pequeños A rezar las oraciones del cristiano Y sobre todo la oración del Padre Nuestro Porque a lo mejor llega un momento en su vida Que necesitan orar Y sabrán cómo hacerlo Sabrán cómo hacerlo Y esta oración del Padre Nuestro Lo primero que el Señor nos anima Es Dice No uséis muchas palabras Como los gentiles Que se imaginan que por hablar mucho Les harán caso Es una oración que parte En su primera palabra Padre De una experiencia De una confianza total y absoluta De que Dios sabe lo que necesito Quiere darme lo que necesito No hace falta No hace falta que se lo explique demasiado Es verdad que Él le ha dicho Pedir y se os dará Pero no hace falta que lo convenza De lo que necesito Nosotros Pues muchas veces Cuando nos relacionamos con alguien Que está por encima de nosotros Buscamos justificar O explicar Lo que vamos a pedir Desde pequeñitos Cuando le hemos pedido algo a nuestros padres Algo extra que se sale de lo normal Pues siempre hemos tenido que dar Alguna explicación O alguna excusa Cuando la gente pide También pues Hay algunos que piden con sencillez Y hay otros Que piden con mucha verborrea Para convencerte Y al final ya no sabes Ni lo que te están diciendo Y dices Chico pues sí Ya está El otro día Una persona me enseñaba Una petición que le había hecho Una persona De un permiso de trabajo Para salir antes del trabajo Y le decía Hoy es que Es tal Es una celebración importante He quedado a comer Con una persona Tal, 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 tal Además Las horas las recupero Porque yo hago Muchas más horas Ya se lo explicaba todo ya Para que quedara claro Pues nada Vete antes No pasa nada Cuando nosotros Nos ponemos delante de Dios A pedir algo Partimos De una experiencia De confianza Por eso Dice No uséis muchas palabras Como aquellos Que se imaginan Que por hablar mucho Les harán más caso Es que Dios te conoce Es que Dios te quiere Es que Dios sabe Lo que necesitas Sabe lo que te hace falta Y puede ser Y puede ser que a lo mejor En tu vida cristiana Y en mi vida cristiana Sobren muchas palabras Y falte bastante De intimidad De esto que decía ayer Cierra la puerta Y ora en lo escondido Lo segundo Es que es una oración Es que es una oración hecha Desde el plural Dice Padre nuestro Si en la base está la experiencia De que soy un hijo amado En el contenido de la oración Está la experiencia De que no estoy solo De que la oración No es un acto egoísta De que la relación con Dios No es algo egocentrista E infantil De que mi relación con Dios No me aísla De todo Lo que hemos estado Escuchando en los evangelios De la semana pasada Y del inicio de esta semana Sino que el cristiano Cuando va a orar En su corazón En su mente Siempre lleva A todos los hijos de Dios Y esto es muy importante Yo recuerdo Una formación litúrgica Que nos dieron en el seminario Y nos decía este hombre De Valladolidera Si no recuerdo mal El sacerdote Nos decía Mirad Los cantos de la liturgia Los cantos propiamente litúrgicos Normalmente Siempre son en plural Si os sigáis Juntos como hermanos Vamos caminando Al encuentro del Señor Porque además Tienen este sentido Es toda la comunidad cristiana Encabezada por el presbítero Por el obispo Que eleva su oración al Señor Que se pone en presencia de Dios Sin embargo Hay una tendencia En los últimos años A utilizar cantos Como mucho más intimistas Donde siempre se utiliza El singular Yo con el Señor Y el Señor conmigo Pues bien Este yo con el Señor Y el Señor conmigo En la forma en que Jesús Nos ha enseñado a rezar Nunca Puede estar separado De que Aunque Dios me ama Como un hijo único No soy un hijo único Tengo hermanos Tengo hermanas Que Dios me ha puesto a mi lado Y que están llamados A entrar siempre En esta oración Y bien Después de este inicio Solo con dos palabras Pues ya tanta riqueza En la oración Que podría ayudarnos A cada vez que nos paramos A rezar ¿Verdad? Va poco a poco Desgranando estas peticiones En las cuales está Inserto Dentro de estas peticiones Está Todo lo que podamos Pedir a Dios No hay nada Que podamos pedir a Dios En la oración Que no esté dentro De esta oración Por eso a mí me resulta Súper extraño Y a veces hasta un poco Violento Cuando se hace Una vigilia de oración O un encuentro de oración O un momento de oración Y no se reza La oración del Padre Nuestro Porque La única oración Que Jesús Nos ha mandado Mandado rezar Es esta Y todo lo demás Está incluido en ella Entonces es importante Que no perdamos Esto de referencia Santificado sea tu nombre ¿Cómo es santificado El nombre de Dios? Pues dice San Ireneo Que la gloria de Dios Es la vida del hombre Santificado sea tu nombre A través De tus hijos Para que viendo Dice el Evangelio Viendo vuestras buenas obras Den gloria al Padre Que está en los cielos No porque nosotros Podamos añadir nada a Dios Sino porque a través De la vida de sus hijos El nombre de Dios Es glorificado Venga a nosotros Tu reino Este reino Que Jesús ha dicho Que está en medio de nosotros Que está dentro de nosotros Este reino de justicia De paz De alegría En el Espíritu Santo Este reino Que necesitamos pedir cada día Fijaros El Padre Nuestro No pide la salud No pide prosperidad económica No pide buenos resultados En los estudios Ni siquiera en el trabajo Dice Venga tu reino La realización concreta De ese reino Que se manifieste Sigue después Como tú quieras Que se haga tu voluntad En la tierra Como en el cielo Es una oración De abandono Señor En tus manos Completamente Que se haga tu voluntad En la tierra Como en el cielo Señor Que se haga lo que tú quieras Que fácil sería nuestra vida Si realmente Creyéramos estas peticiones Que se haga tu voluntad Ya está Señor Vengo a rezarte por mi hijo Que se haga tu voluntad En la tierra Como en el cielo Señor Vengo a rezarte por mi salud Que se haga tu voluntad En la tierra Como en el cielo Señor Vengo a rezarte por mi trabajo que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo Señor vengo a rezarte por tu iglesia que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo que mejor hay que la voluntad de Dios sobre los hombres y sobre toda su creación a veces parece que vamos a decirle a Dios lo que Él tiene que hacer lo que es bueno para nosotros y para nuestra salvación vamos a explicarle cuál es el mejor plan mire señores que estaría bien que hicieras esto para que luego esto saliera así y entonces mi hijo hiciera esto y entonces en el trabajo pasara esto y entonces yo me lo solucionara y entonces no sufriría por esto y entonces ven a tu reino hágase tu voluntad danos el pan de cada día el pan del cuerpo y el pan del espíritu el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía que es lo que necesitamos para vivir Señor no nos dejes sin el alimento que necesitamos para caminar que tú no quieres dejarnos perdona como perdonamos no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal estas tres cosas fundamentales en nuestra lucha en el combate espiritual que hay en el corazón de todo hombre perdona para que podamos comenzar de nuevo no nos dejes caer en tentación para que no te ofendamos para que no se emborrone la imagen tuya en ti para que seamos santos como tú eres santo para que vivamos en el amor y del amor para que vivamos el sueño que tú has soñado para nosotros líbranos del mal que tiene un nombre del maligno de aquel que busca nuestra perdición y fijaros en esto que está incluido como decíamos todo Jesús añade una glosa justamente de todas las peticiones hay una que le pone el Señor como una condición el amor del Señor es incondicional y sin embargo le pone una condición porque es una condición que puede bloquear nuestra relación con Dios y es cuando nosotros cerramos las puertas al amor cerramos las puertas al perdón si perdonáis a los hombres sus ofensas también os perdonará vuestro Padre celestial pero si no perdonáis a los hombres tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas es la única condición que el Señor pone al perdón no pone la gravedad del pecado sino la disposición de nuestro corazón para ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso y a veces cuando en acompañamiento espiritual o en confesión sale el tema del rencor o a veces incluso al revés cuando veo que hay un bloqueo espiritual muy grande o que no se consigue avanzar o que hay problemas ahí como inquistados muchas veces hago esa pregunta ¿hay algún rencor contra alguien? y entonces dicen no bueno es que una cosa es el resentimiento que es el dolor que puede haber en tu corazón cuando alguien te ha hecho daño y que cuando ves a esta persona te duela o cuando esta persona te habla o te vuelve a defender meta el dedo en la llaga y te sientas mal y sientas rechazo o incluso mira lo que te digo sientas ira o sientas una emoción pues desagradable ¿no? pero otra cosa distinta es el rencor el rencor es cuando yo elijo no perdonar el rencor es cuando yo elijo atar a esta persona en aquel mal el rencor es cuando yo elijo mantenerme en este dolor el rencor es cuando yo elijo que el otro pague por lo que ha hecho pues mira cuando yo hago esto me estoy cerrando las puertas de mi propia salvación y a veces cuando la persona me dice es que Pablo intento perdonar pero no puedo perdonar es que me gustaría pero no puedo y vuelve a salir una y otra vez y entonces ya solo le pregunto ¿pero quieres? y dice quiero pues pide eso al Señor que Él te dará la gracia para poderlo hacer el problema no es tan si lo consigo o no lo consigo es tan si quiero o no quiero porque si quiero perdonar estoy en el camino del perdón y este tema del perdón es crucial en nuestra fe porque mirad nuestra fe se sustenta en que Cristo ha muerto por nosotros para el perdón de nuestros pecados es la llave de nuestra salvación el perdón de nuestra transgresión que nosotros siendo culpables Jesús dice te considero como inocente por mi sangre derramada en la cruz y cuando tú dices yo no perdono estás diciendo lo que ha hecho Cristo por mí no sirve para nada cuando tú dices no te perdono ¿sabes a quién estás condenando? a ti mismo nos jugamos mucho en el tema del perdón muchísimo fijaros que Jesús supedita toda la oración del Padre nuestro a esta realidad no es una tontería no podemos vivir la vida cristiana atados en el rencor yo te invito en esta tarde a que si en tu corazón en tu memoria hay algún rencor contra alguna persona que puedas ponerlo en el altar que puedas decirle Señor rompe tú estas cadenas Señor libérame tú de este rencor elijo perdonar con mi voluntad y con mi conciencia sabiendo que a lo mejor no puedo sentirlo elijo perdonar porque tú me has perdonado porque es amar como tú me has amado no estoy haciendo una heroicidad no, no estoy haciendo un acto de justicia porque es lo que Cristo ha hecho conmigo y si no perdono estoy siendo injusto y por tanto me cierro a la salvación del Señor si hay algo en tu corazón pues en esta tarde ponlo en manos del Señor y pídele que por la fuerza de su sangre derramada en la cruz para el perdón de tus pecados y de los pecados de aquella persona contra la que guarda rencor se rompa esta dinámica maligna que así sea y de los pecados y de los pecados y de los pecados se esfuerza luizas